Inaugurada esta muestra, que para nosotros es importante poder seguir consolidando el diálogo permanente con las instituciones intermedias, independientes de la localidad. Precisamente en esta ocasión, el taller independiente de Claudia Maskin, ella es un artista plástico que, bueno, viene impregnando este colorido en esta sobra de sus alumnos, como así también diferentes técnicas que caracterizan esta muestra. Y darle la oportunidad a nuevos valores que comienzan a emerger precisamente a partir de la formación y capacitación en estos tarseres independientes y que podamos nosotros trabajar en forma conjunta con ellos, nos permite ir fortaleciendo este ciclo de exposiciones que tenemos en forma anual y conociendo obviamente todo lo que son las experiencias, la capacitación y la formación, en principio de los titulares de estos tarseres independientes, pero después lo que le vuelcan a los alumnos, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo se va a extender la muestra? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la temática que se está exponiendo el día de hoy? Se va a extender hasta el próximo 7 de junio. Por dos semanas va a estar habilitada. Luego en un recorrido que vas a poder apreciar justamente las técnicas y los colores que le han vertido a estas obras en acrílico, en óleo, en acuarelas, en textura. Y además que tenemos la ocasión de poder ofrecerla, y aprovecho la ocasión, a la comunidad en general, a los comerciantes y empresarios quienes quieran adquirir algunas obras que están a la venta, podemos ver y apreciar el precio accesible que tienen cada una de ellas. Así que, bueno, para nosotros es muy importante que se pueda revalorizar el talento local con la adquisición de algunas de las obras. Bueno, José, se viene, venís trabajando con un montón de actividades, y el 7 de junio es una actividad especial para la prensa local. Bueno, ¿qué se va a desarrollar? ¿Y cuáles son aquellas cosas que tenés preparado para este día tan especial? Estamos trabajando en forma conjunta con el municipio de Huíncul, con la dirección de protocolo, de prensa, servicios públicos, secretaría de gobierno, en virtud de un aniversario más de lo que fue inaugurado el año pasado, el Paseo de la Memoria de la Comunicación. Un espacio que ha sido cedido justamente para refrescar la memoria y tener presente a cada uno de los comunicadores sociales que trabajaron en distintos medios de aquí en la localidad y que reflejaron a través de su loable tarea hechos importantes aquí en la comarca petrolera, como fue la cobertura de la muerte del soldado Carrasco, que desde Cutralcó también le impregnó al país para que sea decretado por el Gobierno Nacional la finalización del servicio militar obligatorio. Luego lo que fue la cobertura con uno de ellos en su móvil, que era una traffic, como Miguel Carro, que trasladó a la jueza Margarita de Arguelles en lo que fue la pueblada, esta masiva manifestación de la comarca petrolera. Entonces, cómo no tener presente a cada uno de estos periodistas que marcaron un antes y un después de su labor justamente periodística y como comunicador social. Este es el segundo aniversario que vamos a desarrollarlo, estamos tratando de llegar con los tiempos para poder homenajear también a nuevos periodistas que vamos buscando información y que hoy ya no las tenemos entre nosotros. Así que vamos a realizar un nuevo homenaje, además de invitar a los familiares de quienes ya están así en las placas en el primer boulevard de Plaza Huíncul. La idea es hermosearlo para el próximo 7 de junio y poder compartir todos juntos en el Día del Periodista un gran homenaje a la comunicación desde la comarca petrolera para la provincia de la Ucana. ¡Gracias!